Nuestro canso cotiza en el sur, y reconta a los pasos de feo, nuestro antiguo glorioso Jesús. Salve el pueblo que feliz y duele, a la guerra marítima el sol. Salve el pueblo que feliz y duele, a la guerra marítima el sol, y reconta a los pasos de feo, nuestro antiguo glorioso Jesús. Salve el pueblo que feliz y duele, a la guerra marítima el sol, y reconta a los pasos de feo, nuestro antiguo Jesús. Salve el pueblo que feliz y duele, a la guerra marítima el sol, y reconta a los pasos de feo, nuestro antiguo Jesús. Salve el pueblo que feliz y duele, a la guerra marítima el sol, y reconta a los pasos de feo, nuestro antiguo Jesús. Salve el pueblo que feliz y duele, a la guerra marítima el sol, y reconta a los pasos de feo, nuestro antiguo Jesús. Ya ambos equipos, prácticamente en la cancha, en el día de hoy, Richard Ortega, Rafael Martínez, Tyron Thomas, Ramón Ruiz, Amor y Filión, Jaime Lloreda, Eddie Elisma, Cristian Herrera, Reggie Charles, Alexi Montaz, Alberto Zuna y Robert Glenn. También forman el cuadro de los indios de San Francisco. En el caso de los reales, Emilio Gómez, Milton Rosario, José Acosta, William Gómez, Rigoberto Mendoza, Duarlín Guerrero, Santos Martínez, Lavelle Payne, Carlos Morvan, Reizo Beato, Leandro Bonilla y Oscar Valbuena Payaguita. Los indios conforman lo que es el roster del equipo de los reales. Los indios, aquí en su casa, recibiendo los reales, el equipo de los indios, fajado en la búsqueda de la clasificación a los playoffs, tiene récord de 9 y 6 en la tercera posición. Luego de 15 partidos, un récord de 9 y 6. El equipo de los reales, luego de 16 partidos, tienen récord de 6 y 10. Los indios vienen de perder dos partidos. Uno de ellos fue ante los titanes y el otro fue ante los huracanes de Puerto Plata. Y el equipo de los reales viene de ganar apretadamente al equipo de los metros allá en la vega con un donqueo de Lavelle Payne cuando restaban solamente dos segundos para terminar ese encuentro. Los reales sacaban esa importante victoria, la sexta, para ello en lo que iba del año. El stand-in de la liga Scotiabank en el norte, huracanes 11 y 6, metros 16, indios 9 y 6, reales 6 y 10. En el sur, titanes 11 y 5, 7 y 9 para los leones, cocolos 7 y 9, 3 y 13 para los cañeros. Inicia el partido con ustedes en la narración. Estará todo el camino Tony García. En los comentarios un servidor, Kerwin Abreu. Adelante, Tony García. Gracias, Kerwin. Buenas noches. Gracias al Todopoderoso que nos permite estar aquí llevando esta transmisión del encuentro entre indios y reales de la vega. Y este es el triple de Tyron Thomas. Triple gol, Gene. Conoce tu propia fuerza. Los primeros tres triples. La respuesta acaba de encestarle en este momento Santos Martínez. Dos triples, uno de los reales y uno de los indios en la persona de Tyron Thomas y el equipo de los reales por Santos Martínez. Se levantó Alexis, falló. Mira, hay que decir Martínez, ha sido el que mejor le ha jugado al equipo de los indios en un partido en el sexto. 23 puntos con cinco tiros de tres. Efectivamente. Aquí se quedó corto Martínez en esta ocasión. La tiene Alberto Osuna, la pone con Tyron Thomas. Thomas la sacó con Osuna otra vez. Se le entregó a Glenn. Glenn se levantó, soltó el jumper y el canasto. Whisky Buchananx. Porque dos es mejor que uno. Bueno, Robert Glenn consigue dos puntos, cinco, tres. El partido ocho cuarenta y dos por jugar de este primer tiempo. Un partido súper importante para el equipo de los indios. El remate ahí por parte de Leandro Bonilla que consigue el canasto Whisky Buchananx. Cuando hablamos de efectividad del equipo de los indios de San Francisco de Macorís en esos dos partidos que ha salido por la puerta de atrás. Tiene un promedio de tiro de campo de un cuarenta y tres por ciento ante un cuarenta y nueve de los oponentes en ese mismo tenor. Tiene veintisiete tiros de campo en ese estado por partido. El equipo de los indios yo entiendo que deben de hacer más ofensiva para lograr conseguir más tiros de campo. Pese a esto, el equipo tiene un buen porcentaje de tiros de campo con un cuarenta y tres por ciento. Pero para poder caerle atrás a su equipo contrario, usted debe de incestar más pelotas que el contrario. Y si usted tira menos, por ende, va a terminar con menos tiros de campo conseguidos. Así es, Kerwin. Se levantó Carlos Morvan, el triple. Gol, Gene. Conoce tu propia fuerza. Esta es una de las partes que los indios deben de cuidar bien temprano. Ya van dos tiros de tres por parte de los reales. Los reales en tiros de tres ante los indios en lo que van de los partidos de las series particulares. El equipo de los reales en ese estado una buena cantidad de tiros de tres. Lo tengo por aquí en ese estado de cuarenta y nueve para un veintidós por ciento. Hoy ya llevan dos temprano. Ahí vimos el canasto de la Val Payne. Whisky Buchanan's porque dos es mejor que uno. La lleva en este momento Alberto Zuna con Robert Glane. Quedan catorce en el reloj de tiro. Thomas se la dio a Jaime Lloreda. La sacó aquí con Alberto Zuna que se levantó de tres. Triple. Gol, Gene. Conoce tu propia fuerza. Los primeros tres para Ozuna. Diez ocho el partido. La ofensiva está distribuida. El equipo de los reales tiene tres. Santo Martínez, tres. Carlos Morvan, dos. La Val Payne, dos. Leandro Bonilla. Por el equipo de los indios. Tres para Tyron Thomas. Alberto Ozuna tiene tres y dos para Robert Glane. Rob G. Siete minutos del primer tiempo. Dos tiros desde la línea. Tiros libres para La Val Payne. Payne, un jugador muy bueno ofensivamente. Fue el que decidió el partido contra los metros de Santiago. Desde la línea de tiros libres, La Val Payne tira para un 75%. Promedia, 13.1 por encuentro. En lo que es a nivel de rebotes, 6.3 rebotes para La Val Payne con 1.6 asistencias. Consigue el segundo. Payne llegó a tres puntos. Precisamente Payne está promediando unos 1.7 tiros bloqueados. A lo interno de su equipo de los reales de La Vega. 11 por 8 el partido, dominando el conjunto de visitantes del equipo de los reales. Aquí la lleva Carlos Morvan. Por el equipo de los reales de La Vega. Defendido ahí por Robert Glane. Morvan. Se la dio a Santos Martínez. Otra vez se le entregó a Morvan. Aquí consiguió a Grayson Beato. Se levantó y falló. El rebote fue para Robert Glane. El contraataque de los indios. Alberto Ozuna. Llegó bien alto el canasto Whisky Buchanan. Mira, cada vez que Ozuna encesta el canasto, encesta la pelota, el equipo de los indios tiene lo que es un descanso a nivel ofensivo. Y una, se le abren malas posibilidades porque está bien demostrado que cuando Ozuna le va bien desde el campo, el equipo de los indios puede dominar los partidos. Adquieres tus abonos de los indios del Cibao y disfruta de la temporada invernal con los nuevos indios del Cibao. Para más información, comunícate al teléfono 809-499-2973 o escríbenos a boleteriaindios.gmail.com El canasto a quemarropa de Jaime Lloreda, Whisky Buchanan. Los primeros dos para Lloreda en su debut tomó un total de ocho rebotes. Jaime Lloreda le fue muy bien a nivel defensivo. Se le entregaron a Tyron Thomas y recibió la falta personal en la ejecución ofensiva. Lloreda terminó con nueve puntos, ocho rebotes en su primer partido. Entendemos que es un hombre de unos 13 a 14 puntos con unos 10 a 12 rebotes, Jaime Lloreda. Tyron Thomas a la línea de tiros libres, 12-11 el partido, dominando el equipo de los indios. Cuando restan 5.50 del primer tiempo, Thomas consigue el primero, le queda uno más. Llegó a cuatro puntos Tyron Thomas. En el día de hoy, date cita por el pabellón Mario Ortega. Todavía estás a tiempo de llegar. Un partido súper importante para las inspiraciones de los indios de San Francisco de Macorís. Consigue el segundo Tyron Thomas. Llegó a cinco. 14-11 el partido con 5.45 por jugar. Se van delante los indios, 14-11. La lleva Carlos Morvan por el equipo de los Reales. Intentaba conseguir la pantalla de Leandro, no pudo ser, se quedó corto aquí. Thomas con la pelota. Aquí se le entregó un aglén, el donqueo potente. Donqueo Cometa. A tu vehículo, ponle Cometa. De los 16 puntos, hay ocho puntos de esto que han sido anotados en transición. Muy bueno por el equipo de los indios. Si esto mejora, la ofensiva se va a abrir un poco mejor. En el caso de Santos Martínez, consigue tres puntos. 16-14 el partido. Santos Martínez llegó a seis. Estamos hablando de esto. Contener los tiros de tres. Hay una variable que ha sido la misma en los últimos dos partidos. Que es que el point guard y el jugador de la posición tres, en este caso Santos Martínez, del equipo de los Reales, están promediando un total de 40 puntos con seis rebotes, seis asistencias. Si el equipo logra contener a estos hombres que juegan la uno y la tres del oponente, podrán salir con un partido mucho más vista y mejor a nivel ofensivo para el equipo de los indios de San Francisco. Bueno, excelente la intersección que hizo Morvan en la jugada anterior. Aquí la tiene nuevamente el equipo de la Vega, la Belpane. Se le entregaron a Santos Martínez y el canasto Whiskey Buchanan, porque dos es mejor que uno. Bueno, se empata 16 el partido, 4-46 por jugar. Martínez tiene ocho puntos. Ahí es que debe de trabajar el equipo de los indios para que no pase lo del equipo de los huracanes contra Guitian, que se fue delante iniciando el partido con una buena cantidad de puntos. Vamos a subir a un corte, un corte comercial luego de esto. Vamos a ver más acción aquí en el pabellón Mario Ortega y el Águila en San Francisco de Macorís. Tu suerte decide tu fortuna. Con la nueva colección de lujo tienes la oportunidad de ganar una jipeta Audi Q7, un apartamento doblado, un Audi A6 o un millón de pesos en efectivo. Participa al comprar en la Sirena y Superpola y presentando tu tarjeta Siremas, al canjear 10 puntos o por cada 300 pesos de compra en ofertas patrocinadoras, recibes un boleto electrónico. Colección de lujo fortuna, una fortuna al alcance de todos. La Sirena Superpola. La Sirena Superpola De regreso al pabellón Mario Ortega y el Águila, 16 iguales 4.45 por jugar de este primer tiempo. Vive la aventura del cacao y del chocolate. Visítanos en el sendero del cacao, 809-547-2166. AFP Siembra, garantiza tu tranquilidad. Hoy trabajamos para ti por un mañana más tranquilo. Alberto Zuna se le entregó a Alexis Montaz. Ahora la tiene Lloreda, defendido por Leandro Bonilla. Lloreda se giró, soltó el jumper y el canasto, Whisky Buchanan. Dos más para Lloreda, llegó a cuatro. Ventaja para los indios, 18-16. En un partido prácticamente iniciando. Si usted está en su casa, está a tiempo. Debe venir al pabellón Mario Ortega, el Águila. El canasto de media distancia por parte de Santos Martínez. Qué bien la jugó ahí. Robert Glenn, el donqueo potente. Donqueo Cometa, tu vehículo, ponle Cometa. Seis puntos para Glenn. Lo convierte en el mejor anotador del equipo de los indios. 20-18-2 la ventaja, 3.50 por jugar. En el día de hoy los indios tienen la reintegración de Alexis Montaz. Se está reintegrando el equipo de los indios luego de su mal momento al perder a su hermana. Pero qué bueno que ya está aquí Alexis Montaz. Un saludo, un espaldarazo a toda su familia. Que de verdad, los indios Basketball Club somos una familia. Y sufrimos juntos, gozamos juntos y siempre estaremos juntos. Indios Basketball Club, indios del Cibao Baseball Club. El propio Alexis Montaz recibió la falta personal en el poste bajo. Pero anteriormente vimos ya el tercer triple que aceptó Santos Martínez en el partido. O sea que bien caliente Santos sigue jugando. No, Santos sigue haciendo el mismo daño que hizo en el primer partido. Luego en el otro partido, el segundo que jugamos contra los Reales, también hizo el mismo daño allá en la vega. En el día de hoy ya tiene un total de 11 puntos Santos Martínez. Y usted no puede permitir que comenzando un partido ya un hombre tan caliente con 11 puntos como Santos sea quien lleve la mejor voz en este partido. Le quedó nomás a Montaz. En sexto el primero. En sexto el segundo. El partido 22-21. En el primer tiempo 3-23 por jugar. Estamos bailando un merengue pegado. Así es. William Gómez. Se le entregó a Morvan otra vez. Carlos Morvan. Defendido de cerca por Glenn. La puso con Rayson Beato. Otra vez con Morvan. Morvan se levantó. Falló. Le quedó a Lavelle Payne. Payne de media distancia. El canasto Whiskey Buchanan. Tremendo jugador. Lavelle Payne llegó a 5 puntos. Un hombre que promedia apenas 13.3. Pero cuando usted lo ve, su físico, cómo se desplaza, buenos movimientos hacia el canasto. Usted sabe inmediatamente que es un jugador con muchos fundamentos. Lavelle Payne está hoy jugando con el equipo de los Reales como el único refuerzo en cancha que tiene. Este equipo de los Reales con un récord de 6 y 10. Prácticamente cerrando la serie regular. Pero este tipo de equipo es el que hace daño a los equipos cuando buscan clasificación, como este caso de los Indios. Hay que cuidarlo. Hay que tener cuenta con este tipo de equipo. El canasto de Ramón Ruiz. Whiskey Buchanan. Porque dos es mejor que uno. Los primeros dos para Ruiz. Ventaja de uno. 24-23 para los Indios. El rebote lo tomó Jaime Lloreda. La tenía Alberto Osuna. Se la dio a Ruiz. Problemas con el balón. La recuperó él mismo. Otra vez con Osuna. Con el cristal. Whiskey Buchanan. Muy bien. Se desplazó Osuna. Llegó a 7 puntos. Ventaja de 3 para los Indios. 26-23. 2-10 por jugar de este primer tiempo. Acción en el pabellón. Mario Ortega el Águila. Se levantó Raisson Beato. Se quedó corto. Se quedó con ella Alexis Montaz. Pero le cometieron la falta personal a Ramón Ruiz. La falta es de Carlos Murbán. De Carlos Murbán. Exacto. La falta es de Carlos Murbán. 26-23. Esto está empezando. Usted tiene tiempo todavía de venir al techado Mario Ortega. Y apoyar a los Indios más que Ball Club. Orgullosamente Serie 56. Los Indios que este año vienen con todo. Ven y vive la emoción con el mejor baloncesto de nuestro país. Con la sirena. La sirena más de una emoción. En la jugada hubo una falta personal. La bola va a pertenecer al equipo de los Reales de la Vega. Falta ofensiva de Jaime Lloreda. Sería la primera para el panameño. Lloreda. 26-23 de 3 el partido. 1-40 por jugar de este primer tiempo. Aquí en San Francisco de Macorís. El pabellón Mario Ortega el Águila. Ahí vemos a David Díaz. El coach del equipo de los Indios. Un hombre que ha hecho un excelente trabajo con el equipo de los Indios. El año pasado, este año. Ha sido productivo para el equipo de los Indios. Tener un coach como es David Díaz. A Mauri Filión soltó el jumper de media. Falló. La bola la tenía precisamente William Gómez. Y le cometieron la falta ofensiva. Va a pertenecer a los Reales. 26-23. 1 minuto 20 de este primer parcial. Síguenos en Twitter. Arroba Indios S.F.M. En Instagram y Facebook. Indios S.F.M. Nuestro portal de béisbol. Indiosdelcibao.net Síguenos en Twitter. Arroba Indiosdelcibao. En Facebook. Indiosdelcibao. Excelente intersección por parte de Alberto Zuna. Que le quitó ese pase picado que intentó hacer Milton Rosario. Que entró a juego por el equipo de Reales. Ramón Ruiz con el balón. Se le entregó Zuna que se levantó de tres. Falló. El rebote para Lloreda. ¿A qué más ropa? Whisky Bucanans. Esta es la importancia de un hombre tan fuerte como Jaime Lloreda en la pintura. Un rebote ofensivo. Te convierte en los dos puntos. Ya tiene seis en el partido. Y ventaja de cinco para los Indios. 28-23 cuando restan 41 segundos de este primer tiempo. Aquí en el Mario Ortega el Águila. Usted está a tiempo. Si está en la casa. Venga para acá. Disfrute de un gran juego de baloncesto. Donde los Indios como locales. Están buscando una importante victoria este día. Bueno, salió Santos Martínez. Hay una sustitución. Y entra Oscar Balbuena. Pani Agüita por el equipo de los Reales de la Vega. Precisamente Balbuena tiene el balón. Se levantó de tres. Falló. El rebote para Mauri Filión. La pone con Reggie Charge. Reggie. Se levantó en el poste bajo. Y el canasto Whisky Bucanans. Bueno, eso fue un power move para Reggie Charge. Que consigue sus primeros dos. Un buen pase de Mauri Filión luego del rebote. 30-23 de 7. Con 16 segundos por jugar. Hay una falta personal. Sobre el jugador Milton Rosario. Del equipo de los Reales. Vamos a ver la falta. La segunda falta. Que le llaman a Mauri Filión. Milton Rosario va a la línea de tiros libre cuando restan 16 segundos nueve décimas. Bueno, convierte el primero. Es el primer tiro libre para Milton Rosario en la temporada. Promedia 2.7 por partido en seis juegos. Que ha visto acción. Tira de 12-6 del campo para un 50%. Como sigue el segundo, llegó a dos. Milton Rosario. La ventaja es de cinco para los Indios. 12 segundos por jugar. Los Indios con Richard Ortega en cancha. La puso con Reggie Charge. Reggie se escapó muy bien. Se quedó corto en el tiro. La recuperó Ruiz. Se levantó de tres. Ruiz. Y el canasto. El triple. Gol, Gene. Conoce tu propia fuerza. Ya lo había hecho tres veces Ramón Ruiz. Y lo hace en esta ocasión. A la hora buena. El partido 33 por 25. Dominando los Indios. Orgullosamente Serie 56. A la pausa, señor director. ¡Indios! ¡33! ¡Suscríbete! Nosotros siempre te traemos lo frío y refrescante. Elaborada en frío. Curse Live. Refresca tu mundo. Siga todos los partidos de los Indios en la web a través de www.indiotv.com Siga todos los partidos de los Indios en la web. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida. El agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua. Por tu salud y de toda tu familia. Agua María. La empresa de más trayectoria calidad de todo el Nordeste. Cuando piensas en la economía de tu hogar, ¿en qué piensas? Hay un solo lugar que te puede brindar variedad, calidad y sobre todo los precios más bajos. No camines de más. Ven al Gran Porvenir en el mismo centro de la ciudad con su estacionamiento de cuatro niveles y comprueba que tus compras con nosotros tienen premios. Calle La Cruz, Esquina Castillo, San Francisco de Macones. Supermercado, Gran Porvenir. Da regreso la acción desde el pabellón techado Mario Ortega en San Francisco de Macorís. Vamos al segundo cuarto de este partido. Oscar La Buena se levantó y falló. El rebote para Eddie Elisma por todo lo alto. La pone con Reggie Charge. Charge. Se le entregó a Ramón Ruiz. El romanés consigue a Eddie Elisma. Con Amamur y Filión. Filión en el poste bajo recibió la falta personal. Ya puedes ver los partidos de los indios por internet en nuestro portal indiostv.com. Solo hay una marca de cerveza que puede decir que es la cerveza más refrescante del mundo. Coors Light. La cerveza más refrescante del mundo. Cuando necesitas asistencias somos los primeros en responder. Seguros van reservas. Respondemos de una vez y Gold's Gym, la cadena de gimnasios más grande del país y del mundo. Amamur y Filión consigue el primero. Le queda uno más. Ventaja de 9 para los indios. 9.28 por jugar. Porque 2 es mejor. Comparte con amigos. Vulcanans, mark your difference. Uno más para Filión. Lo consigue. Muy buen tirador desde la línea de tiros libres. Filión consiguió 2. La ventaja ahora es de 10 puntos para los indios. Amamur y Filión tiene un promedio de un 86% desde la línea de tiros libres. Tira de 9.8 desde la línea de tiros libres. El joven que preguntaba por Twitter sobre la saturación del canal. Hay algo que está interfiriendo con la señal en la fibra óptica pasando por la vega. Vimos su tweet y les respondemos gracias por estar siempre atentos a la transmisión de Indios Basketball Club. Un pase muy exigido que el Isma le entregó a Charge que no pudo alcanzar. Y aquí la tiene el conjunto vegano con Milton Rosario. Defendido por Ortega. Rosario intentaba conseguir una pantalla. No pudo ser. La bola salió por el lateral. Sigue en poder de los Reales. Está en cancha también Rigoberto Mendoza. Escogido en el draft recientemente por el equipo de Reales. Mira Rigoberto ahora que tú hablas de él. 14.3 en los últimos tres partidos está promediando. Ha sido un factor súper importante en los últimos tres juegos. Ahí lleva la pelota Rigoberto Mendoza. La perdió con Ramón Ruiz. Inteligentemente Ruiz se la sacó de las manos. No, Ruiz está certificado como un ladrón natural. La sacó con Reggie Charles. Se la entregó a Richard Ortega. Se levantó y falló. El rebote fue para Emilio Gómez por todo lo alto. Se le entregó a Óscar Balbuena. Pañaguita sacó la izquierda. El canasto Whisky Bucanines. Muy alto Balbuena para los dos puntos. Te decía de Ramón Ruiz. Tiene un total de 14 bolas robadas. En lo que va de temporada. Un promedio muy bueno. Casi una bola. 1.2 bolas por encuentro para Ramón Ruiz. Tiene una... La tengo aquí, el total. Te lo voy a compartir, García. Ahí vimos el canasto Whisky Bucanines de Richard Ortega. Se estrenó muy bien aquí Ortega. Milton Rosario. Por el conjunto vegano. Con Óscar Balbuena. Mira, buena memoria. Tengo 13 con esta. Es que tiene Ramón Ruiz. Sí, señor. La bola salió por el fondo. El último en tocarla fue un jugador de los Reales. Va a pertenecer a los Indios. AFP Siembra garantiza tu tranquilidad. Hoy trabajamos para ti por un mañana más tranquilo. Síguenos en Twitter. Arroba Indios SFM. En Instagram y Facebook. Indios SFM. A mí me puede seguir en Twitter. Arroba Master Deportes. Se levantó Reggie Charles de 3 y falló. El rebote fue para Rigoberto Mendoza. Y aquí hay una falta personal. Mira, el Payaguita. Un buen jugador de baloncesto. Muy rápido. Súper atleta. Joven. Pero tiene un solo problema como jugador. Que es que juega mucho para él solo. Entonces, cuando tú eres joven y no desarrollas la destreza también de jugar en equipo. Eso puede entorpecer con un buen futuro para ti en esa disciplina. Falló el primero. Tiene dos puntos. Falló el primero. Le queda uno más. Ventaja de 10 para los Indios. 7-14 por jugar de este segundo tiempo. Consigue Balbuena. Llegó a tres puntos. Consiguió su segundo. Oscar Balbuena. Partido 37 por 28 dominando a los Indios. La lleva Richard Ortega lentamente. El capitán Indio. El capitán Apache de los Indios. Así es. Filión. Consiguió a Rafael Martínez. La boita. Se quedó corto. El rebote, bueno, se la sacó Erickson Sánchez. El... Rigoberto Mendoza, perdón. Milton Rosario con ella. Alabel Payne se levantó de media. Falló. Se quedó con ella, Mauri Filión. Ahora con Richard Ortega. Los Indios con la pelota. Marcando la jugada. Rafael Martínez. Con Filión. Reggie Charge. Entró a la zona pintada y recibió la falta personal de Emilio Gómez. El equipo de los Indios con 9 y 6. Han encestado 1.327 puntos. Le han encestado 1.248. Un margen a favor de 79 puntos. En el caso de los Reales. Con 6 y 10. Han encestado 1.308. Y le han encestado 1.443. 136 negativo. Le han encestado más que lo que ha encestado el equipo de los Reales. Así no se gana un juego de baloncesto. Reggie Charge a la línea de tiros libres. El faraón Charge. Tira para un 72% de la línea. Promedia 9.2 por encuentro. De 37.26. Desde la línea de tiros libres. Reggie Charge. Que es el líder histórico en puntos de la liga Scotiabank LNV. Reggie Charge. Tiene unos 1.867 puntos. Reggie Charge. Consiguió el segundo. Reggie Charge llegó a 3 puntos en el encuentro. Indios 38-28 de este segundo tiempo. 6.26 por jugar. Un partido bien interesante, bien importante para los indios. Aquí en el pabellón Mario Ortega el Águila. En San Francisco de Macorís. Milton Rosario. Se le entregó a Rigoberto Mendoza. Consigue a Emilio Gómez. Estaban rotando en el perímetro. Pero aquí corrió con el balón y pertenece a los indios. Adquiere tus abonos de los indios del Cibao. Y disfruta de la temporada invernal con los nuevos indios del Cibao. Para más información comunícate al teléfono 809-499-2973. O escríbenos a boleteriaindios.gmail.com. Ya puedes ver los partidos de los indios por internet en indiostv.com. Y nuestro portal en baseball, indiosdelcibao.net. Síguenos en Twitter, indiosdelcibao. En Facebook, indiosdelcibao. Vivo una experiencia inolvidable junto con toda la familia en el sendero del Cacao. Reserva ya al 809-547-2166. Directamente desde las montañas de Colorado para el mundo. Coors Light, la cerveza más refrescante del mundo. Y recuerda que nadie responde. Nuestra marca en servicio ágil y eficiente. Seguros Van Reservas responde de una vez. Rotando el balón los indios en la zona perimetral. Excelente intento de intersección de Oscar Valbuena y Rafael Martínez. Recibió la falta personal. La falta es de Milton Rosario. El número 5 del equipo de los Reales. Martínez en el día de hoy no tiene puntos. Va a la línea de tiros libres. El orgullo de Villatapia. Rafael Martínez tiene dos tiros desde la línea de tiros libres de 10. Es la ventaja para los indios de San Francisco de Macorís. 38-28. Falló su primera oportunidad. Le queda uno más a Rafael Martínez, la boita. Cuando te referiste, Kerwin, al equipo de indios del Ciba. Un encuentro ayer muy vistoso, muy colorido. Con toda la prensa del país. Excelente donde se mostraba la nueva imagen y el nuevo nombre de la franquicia. Un cambio muy bueno, muy positivo. Así es. Excelente intersección de Tyron Thomas. Se quedó corto para hacer el donqueo. Pero muy buena intersección defensiva por parte de Thomas. Y aquí también le cometieron la falta personal. Bueno, Rigoberto Mendoza simplemente no iba a dejar que Tyron Thomas la donqueara en ese momento. Eso le podía dar un momentum al equipo. Comete su primera falta. Mendoza tiene dos tiros. Tyron Thomas desde la línea de tiros libres. Thomas ya tiene cinco puntos en el encuentro. 39-28 de 11. Podría ser de 13 puntos de conseguirlo los dos. Consigue el primero. Está de 3-3 en el día de hoy Tyron Thomas desde la línea de tiros libres. Seis puntos para Tyron Thomas que tiene promedio. Promedio de 12.8 Tyron Thomas. Consiguió el segundo. Llegó a 7 puntos. 41-28. 13 la ventaja para los indios de San Francisco de Macorís. 5-23 por jugar de este segundo tiempo. Entró a juego José Acosta por el equipo vegano. La tiene ahora Rigoberto Mendoza. Se le entregó a Acosta. Dribbleando el balón. Defendido por Ortega. Otra vez con Rigoberto Mendoza que se levantó de 3. Falló. El rebote para Oscar Valbuena. Tiene un gran salto vertical Valbuena. Sacó el rebote por detrás a Rafael Martínez. Limpiamente lo sacó Oscar Valbuena. La Bell Payne. Soltó el jumper. Se quedó corto. Se quedó con ella Richard Ortega. Con Tyron Thomas. A Robert Glenn. Y el canasto Whiskey Buchanan. Porque dos es mejor que uno. Dos más para Robert Glenn. Llegó a 8 puntos. Y con esto 43-28. Vamos a subir un corte. Luego retornamos con más acción aquí en el pabellón. Mario Ortega el Águila. En el momento de la reforma de San Escobar. Siga todos los partidos Los partidos de los indios en la web a través de www.indiotv.com Estamos de regreso al Mario Ortega el Águila, San Francisco de Macorís Tierra del Cacao de los Indios Basketball Club y de los Indios del Cibao Nuestro portal de béisbol, indiosdelcibao.net Síguenos en Twitter, arroba indiosdelcibao en Facebook, indiosdelcibao Recuerden que esta transmisión es propiedad de los Indios Basketball Club No puede ser retransmitida sin el consentimiento escrito de Indios Basketball Club El canasto de Leandro Bonilla, canasto Whiskey Buchanan Llegó a 4, Leandro Bonilla, 43-30-13 La diferencia 4-20 por jugar de este segundo tiempo Los Indios llevando la mejor parte de este encuentro Tyron Thomas en la ejecución ofensiva recibió la falta personal En 3 juegos por los Indios, Cristian Herrera Bueno, sí, Cristian Herrera que viene a aportar un poco más de juego aéreo, juego alto Herrera un hombre con un salto vertical envidiable Y una buena estatura, son 6'8 que tiene Así es Y atlético Muy joven comenzó Herrera a jugar el baloncesto Thomas consiguió el tiro libre Está de 5'5 desde la línea de tiros libres Tyron Thomas, 44-30 Estos son de los fundamentos del baloncesto Un equipo que quiere ganar partidos Tiene que cestar la pelota desde la línea de tiros libres De 6'6, Tyron Thomas En el día de hoy el equipo de los Indios ha cestado 12 tiros libres El equipo de los Reales tiene 4 ¿Y cuánto han mejorado los Indios en ese departamento, en ese renglón? Entró solito José Acosta con el canasto Whiskey Buchanan Los primeros dos para Acosta 45-32, 3-55 del segundo tiempo La tiene Richard Ortega por el equipo de los Indios Ortega se levantó de 3 Y el triple Golging Conoce tu propia fuerza 5 puntos para el capitán Ortega 48-32, 3-35 por jugar del segundo tiempo José Acosta con la Belpane Se le entregó a Santos Martínez Pero este corrió con el balón Pertenece a los Indios Gol's Gym La cadena de gimnasios más grande del país y del mundo Porque 2 es mejor Buchanan's Comparte con amigos Buchanan's Mark Your Difference Realiza tus eventos de forma distinta En un ambiente totalmente ecológico En nuestra hermosa Hacienda La Esmeralda Cumpleaños, bodas, reuniones empresariales Llama ahora y reserva Al 8-0-9-5-4-7-21-6-6 Excelente intercesión de Jason Beatos Pero mejor la de Osuna Aquí se le dieron a Glenn Y en la intención ofensiva Le cometieron la falta personal Este equipo de los Reales No ha permitido ese donqueo Que ha estado buscando el equipo de los Indios Primero fue Tyron Thomas Fue denegado en la zona pintada Y ahora es Robert Glenn por Leandro Bonilla Están cuidando ese aro Y eso es algo bueno Ese instinto Está mostrando el equipo de los Reales Va a la línea de tiros libres Robert Glenn Falló el primero 48-32 Robert Glenn Un jugador que tira desde la línea de tiros libres Para un 53% Falló los dos Glenn Independientemente tira para un 53% Tiene tendencia de encestar los tiros buenos Los tiros libres Importantes Aquellos que son buenos Como uno diría Se levantó Rafael Martínez Y falló El rebote para Leandro Bonilla Por el equipo de los Reales Se la dio a Labelle Payne Payne Le cometen la falta personal En la gestión ofensiva La falta es De Cristian Herrera Hay una sustitución por parte de los Indios Sale Rafael Martínez Y entra Ramón Ruiz Hay marcas que dicen que refrescan Y otras que refrescan de verdad Coors Light La cerveza más refrescante del mundo AFP Siembra Garantiza tu tranquilidad Hoy trabajamos para ti Por un mañana más tranquilo Coors Light Síguenos por Facebook y Twitter En Coors Light RD Exestó el primero Labelle Payne Llegó a 6 puntos En su cuenta personal Único refuerzo Que tiene en cancha En el día de hoy El equipo de los Reales De La Vega Bueno Exestó uno más Está tirando de 4-3 Desde la línea de tiros libres Labelle Payne La ventaja ahora es de 14 Para los Indios De San Francisco de Macorís Te iba a decir Los Indios del Cibao Sí señor Lo importante es que somos Indios Por todos los lados Totalmente renovado Ahora llegaron los Indios del Cibao Al Béisbol Dominicano Qué bien De las entrañas De San Francisco de Macorís Ramón Ruiz La sacó aquí con Alberto Osuna Se le entregó a Tyron Thomas Con Robert Glenn Con Ramón Ruiz La escapada Mucho mejor El canasto Whisky Bukenes 7 puntos para Ruiz La ventaja ahora es de 16 Para los Indios 50-34 2-12 Por jugar De este segundo tiempo Santos Martínez Con Labelle Payne Payne sacó la izquierda Se quedó corto Hay una falta personal Adquiere tus abonos De los Indios del Cibao Y disfruta de la temporada Invernal Con los nuevos Indios Del Cibao Para más información Comunícate al teléfono 809-499-2973 O escríbenos A boleteriaindios Arroba gmail.com Vive la aventura Del cacao y del chocolate Visítanos en el sendero Del cacao 809-547-2166 Santos Martínez En la ejecución ofensiva Hay una falta personal De Ramón Ruiz Sobre Santos Martínez Hay una sustitución Entró Jaime Lloreda Y salió Cristian Herrera Bueno Martínez Llegó a 13 puntos Le queda uno más Podría conseguirlo Y llegaría a 14 Santos Martínez De conseguirlo La ventaja es de 14 50-36 Lo consigue Martínez Llegó a 14 puntos En el encuentro Alberto Ozuna Con el balón Por el equipo De los indios Consiguió a Ramón Ruiz Se le entregó A Jaime Lloreda Otra vez con Ozuna Intersectado Aquí el pase Por parte de José Acosta Que va toda máquina Con el balón Y la puso cómoda Con Santos Martínez El canasto Whisky Buchanan Bueno Martínez Como ha sido Una constancia Para él Mucho daño Haciéndole al equipo Los indios Tiene un total De 16 puntos Santos Martínez Tyron Thomas Consiguió a Alberto Ozuna Robert Glenn En el poste Bajo a que más ropa Whisky Buchanan 10 para Robert Glenn 52-39 El partido 1-10 Por jugar De este Segundo tiempo Leandro Bonilla Le comete la falta Personal Jaime Lloreda A Leandro Bonilla En la jugada Leandro De Santiago De los Caballeros Juega para el equipo De los Reales De la Vega Perteneció a los indios En aquel momento Con la Liga Dominicana De Baloncesto Han cambiado Los Reales Por Gregory Ventura Un joven armador En ese momento De aquí de San Francisco De Macorís Ya no está Con el equipo Pero en ese momento Se hizo ese cambio Leandro Bonilla Llegó a 5 puntos Le queda uno más La ventaja Se reduce A 12 puntos Para los indios 1-0-6 Por jugar De este Segundo tiempo Partido Importante Para las Expiraciones De los indios Llegó a 6 puntos Bonilla De 2-2 Desde la línea De tiros libres Leandro Bonilla 52-41 Un minuto Queda de acción Para esta primera mitad Tyron Thomas Por el equipo De los indios La entregó Con Alberto Zuna El paso picado Para Tyron Thomas Que se levantó De 3 Falló El remata De Rob G Robert Glenn Whisky Buchanan Que bien La jugó Aquí Glenn Para el equipo De los indios Que está ganando Ahora 54-41 José Acosta Entró muy bien A la llave Pero se quedó corto El rebote Fue para Alexis Montaz Y Alberto Zuna Un pase errático Que no pudo conseguir A Ramón Ruiz La bola salió Por el lateral Y pertenece A los reales 13 puntos La diferencia Bola real 26 segundos 6 décimas Por jugar De este Segundo tiempo AFP Siembra Garantiza tu tranquilidad Hoy trabajamos Para Ti Por un mañana Más tranquilo Síganos en Twitter Arroba IndiosSFM En Instagram Y Facebook IndiosSFM Se levantó Leandro Bonilla Falló Se quedó con ella La Belpain Y la falta personal Se le están llamando A Alexis Montaz Falta sobre La Belpain Restan exactamente 10 Segundos Dos décimas Para culminar Este primer cuarto La Belpain Que tiene 7 puntos En su cuenta personal En el partido De la noche De hoy En sexta El primero Llegó a 8 La Belpain Síganos en Twitter Arroba IndiosSFM En las redes sociales Falló el segundo La Belpain 12 puntos La diferencia 5 segundos Sozuna Con la pelota La pierde La recupera Tiraba Incomodísimo Tony Y terminaba Para el descanso El segundo tiempo 54-42 Así termina La primera mitad Vamos al descanso Luego retornamos Con los datos De la primera mitad Aquí en el pabellón Mario Ortega El Águila Rumbo a la clasificación No son sus padres Son sus pediatras No son hermanos Son sus cardiólogos No está en su casa Está en el Centro Médico Con Alma Centro Médico San Rafael El Centro Médico Con Alma Vivimos la fiebre del básquet Como tú Vive la fiebre del básquet Con la Liga Scotiabank LNB Ven, apoya a tu equipo favorito Y descubre lo que es posible Sobre la cancha Scotiabank Apoyando el deporte dominicano A la 맞que Vengan sistema Seges Y descubre lo que es posible Dicen Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuando necesitas asistencia, somos los primeros en responder, brindándote atención inmediata 24 horas, con un servicio ágil y eficiente. En todas nuestras oficinas. En todas nuestras oficinas. Porque valoramos tu tiempo. Respondemos de una vez. Seguros van reservas. Responde de una vez. Busca cada mes tu revista Telenor Magazine. Encontrarás un contenido variado, temas de interés, personalidades y un resumen de las actividades sociales de la región y el país. Es totalmente gratis. Búscala en tu establecimiento preferido. Siga todos los partidos de los indios en la web a través de www.indiostv.com No son sus padres. Son sus pediatras. No son hermanos. Son sus cardiólogos. No está en su casa. Está en el Centro Médico con alma. Centro Médico San Rafael. El Centro Médico con alma. del Centro Médico. organizado el Centro Médico. Vivimos la fiebre del básquet como tú Vive la fiebre del básquet con la Liga Scotiabank LNB Ven, apoya a tu tipo favorito y descubre lo que es posible sobre la cancha Scotiabank, apoyando el deporte dominicano De regreso al pabellón Mario Ortega el Águila para el inicio de la segunda mitad Tercer tiempo, 9.50 por jugar, 54.42 para los indios Adelante Tony García Gracias Kerwin, vamos a esta segunda mitad Tyron Thomas, consiguió a Robert Lane Que se levantó de larga distancia con el triple Gols Jean, conoce tu propia fuerza 15 puntos para Robert Lane, 57.42 Partido importante para los indios de San Francisco Iniciando la segunda mitad 9.26 de este tercer tiempo La Bell Payne, en el poste bajo sacó la izquierda Él mismo la sacó aquí con Trayson Beato, se le entregó a Santos Martínez Defendido por Robert Lane Santos se levantó de tres, falló El rebote para Alberto Zuna por los cielos La pone con Tyron Thomas Thomas se levantó de tres, falló El rebote para Leandro Bonilla Nuestro portal de baseball, indiosdelcibao.net Síguenos en Twitter, arroba indiosdelcibao en Facebook Indiosdelcibao Excelente el canasto de Alberto Zuna Luego de haber hecho la intersección defensiva Canasto Whiskey Buchanan 9 puntos para Ozuna La anotación 15 para Robert Glenn 9 para Ozuna, 9 también para Tyron Thomas 7 para Ramón Ruiz Rayson Beato se levantó de tres, falló El rebote para Alexis Montaz, la tomó Tyron Thomas Que llegó bien alto El canasto Y la falta personal Whiskey Buchanan Bueno jugó aquí la veteranía sobre Rayson Beato Tyron Thomas Miró y sabía que venía detrás de él Trató de proteger la pelota con su cuerpo Y esto resultó en dos puntos para Tyron Thomas Que llega a once Que queda un tiro más Desde la línea de tiros libres De seis, seis Está desde la línea de tiros libres Tyron Thomas Consigue su oportunidad de siete, siete Mister Tyron Thomas Desde la línea de tiros libres La lleva Carlos Morvan por el equipo vegano Morvan Se le entregó a Labelle Payne Buenos movimientos de Payne Se levantó con el jumper de media Falló Montaz se la puso a Ozuna Aquí con Robert Glenn El donqueo cometa Donqueo potente a tu vehículo Ponle cometa Mire, esa es la ofensiva en transición Que le estaba haciendo falta a los indios De San Francisco de Macorís Robert Glenn llegó a 17 El partido 64-42 Vamos a subir un corte Luego retornamos Con más acción aquí en el Mario Ortega Tu suerte decide tu fortuna Con la nueva colección de lujo Tienes la oportunidad de ganar una Jeepetta Audi Q7 Un apartamento doblado Un Audi A6 O un millón de pesos en efectivo Participa al comprar en la Sirena y Superpola Y presentando tu tarjeta Siremas Al canjear 10 puntos O por cada 300 pesos de compra En ofertas patrocinadoras Recibes un boleto electrónico Colección de lujo fortuna Una fortuna al alcance de todos La Sirena Superpola Este año los indios vienen con Ven y vive la emoción del mejor baloncesto de nuestro país Con la Sirena más de una emoción Ahí está el canasto de Rigoberto Mendoza Whisky Buchanan Bueno para Mendoza los primeros dos en el partido Está promediando 14 en los últimos tres partidos Rigoberto Mendoza Tiene un partido de 7 Uno de 21 Y uno de 17 Alexis Montaz Se giró Sacó la derecha Tyron Thomas recuperó el balón Se quedó corto Y aquí le comete la falta ofensiva Jaime Lloreda A Willy Gómez Bueno en el día de hoy Salió la nota de prensa Los Leones de Santo Domingo Noel Félix Es el nuevo refuerzo De los Leones Un ex jugador De la NBA Noel Félix Estará Debutando en el próximo partido De los Leones El equipo rojo reforzándose Se prepara todo el mundo Para la batalla Indios 64-44 De 20 la diferencia 7-05 por jugar del tercero Se quedó corto Willy Gómez Pero en la No, no La pasó Tyron Thomas Le interceptó Mendoza Cometió el corring Porque ni el mismo Mendoza Esperaba que Que se iba a encontrar Con la pelota Mientras iba con destino Hacia el aro Iba con las intenciones De tapar a Tyron Thomas Me refería a la jugada anterior Que se dio Pero cuando Thomas la deja Se la encontró Con Rigoberto Rigoberto Mendoza Consiguió a Leandro Bonilla Bonilla Soltó el tiro de media Falló Willy Gómez Con Carlos Morvan Ahora Morvan Dribleando Muy bien A Santos Martínez Santos en el poste bajo Consigue la falta personal Santos Martínez Que le gusta jugar aquí Con el público Sacando sus Bíceps 18 puntos Para Martínez Le queda uno más Ventaja de 18 Para los Indios Basketball Club Nuestro portal Béisbol Béisbol de Béisbol Indiosdelcibao.net Ya puedes Ir Logueándote a ese portal Muy moderno Muy bonito De verdad Muy a nivel Para lo que se vive En la web En el internet Consiguió el tiro Tiro adicional Llegó a 19 Santos Martínez En su producción personal Robert Glenn Se levantó de media La bola entró Y salió No pudo retener La montaz Viene el contraataque De los veganos Con Carlos Morvan Con Santos Martínez Ahora En el poste bajo Terminó fallando Se quedó con ella Jaime Lloreda El pase para Alberto Zuna Un poquito complicado Aquí la tiene ahora Robert Glenn Glenn Soltó a la derecha Falló El rebote para Willy Gómez Gómez La pone ahora Con Carlos Morvan En San Pedro De Macorís La acción 48-46 Los Titanes Derrotando Los Cocolos En el tercero 4-58 Por jugar Giancarlo Acosta Fue sacado Del partido Debido a una lesión Que buen canasto Ahí de Santos Martínez Con la izquierda Consiguió el canasto Whisky Buchanan 21 puntos Para Santos Martínez 64-49 El partido Con el cristal Tyron Thomas Whisky Buchanan 14 Para Thomas 5-24 Por jugar Solo hay una marca De cerveza Que puedes decir Que es la cerveza Más refrescante Del mundo Coors Light La cerveza Más refrescante Del mundo Otro canasto De Santos Martínez En el poste Bajo Y sigue la producción De este señor Acabando con los indios 23 para Martínez Se levantó Alberto Zuna De 3 Falló El rebote Le quedó a Jaime Lloreda Ahora fue Tyron Thomas Que se levantó De 3 Falló El rebote Para Leandro Bonilla Con Santos Martínez Ahora con Morvan Morvan Con Willy Gómez Otra vez con Morvan Consiguió a Leandro Bonilla Entró a la zona pintada Se levantó Y falló Trebote Para Alexis Montaz El pase ahora Para Robert Glenn Rob G Que llegó bien alto Con el canasto Whisky Buchanan Robert Glenn Llegó a 19 puntos Robert Glenn 4.26 Por jugar Mirando yo Y pensando En lo difícil Que se ha puesto La zona pintada Con Jaime Lloreda Y con también El dominicano Alexis Montaz Se pone bien difícil Para los equipos Contrarios Esta zona pintada De los indios Que de verdad Con la integración De Lloreda El primer partido Lloreda consiguió Un total De 9 puntos Con 8 rebotes Hizo un buen trabajo Si tomamos en cuenta Que estaba acabando De llegar Significó una derrota Para el equipo Ese partido Pero Alexis No estaba En el día de hoy Están los dos La zona pintada Se ve mucho más Retringida Para el equipo De los reales Las cosas Se ponen difíciles En la primera mitad Los rebotes 23-13 10 La diferencia En los rebotes En la primera mitad Esto Que te dice Sencillo Aquí en la zona interior Estamos cerrados Si quieres Tira de larga distancia ¿Cuál es la diferencia De tirar Desde los exteriores? Muchos Entendemos Que nos abre la zona Cuando tenemos Buenos tiradores Pero cuando tú tienes Jugadores Que están contrario a ti Que son Superiores a ti En la zona pintada Las cosas Estornan difíciles Porque vas a tener Que meterlas todas De larga distancia ¿No es el mismo Porcentaje de efectividad? No es lo mismo Si quieren Podemos preguntárselo A Julian Bond Que se fue con un 70% Desde la zona pintada En el caso de los indios Tira muy bien de ahí Robert Glenn Es un maestro Tirando en la zona interior Glenn tiene un promedio De un 61% En el día de hoy Ha aumentado algo más La efectividad De Robert Glenn 6-8-51 De 17 La ventaja Para los indios En este tercer tiempo Un partido bien importante Para los indios Que de verdad Se necesita Porque El equipo de los indios Que ha sido El único equipo En clasificar A semifinales En todas las temporadas De la LNB Viene en el día de hoy Con la esperanza Ya de conseguir Una victoria importante Para poner su récord En 10 y 6 Y de esta manera Esquilibrarse En lo que es La tabla de posición Del circuito norte Que está siendo comandada Por los huracanes Con 11 y 6 16 para los metros Alexis Montaz Recibió la tapa De Labelle Payne La recuperó El equipo de reales Con Carlos Borbán Payne otra vez Sacó la derecha El canasto Whisky Buchanan Para Labelle Payne Labelle Payne Que llegó a 10 Ya en su cuenta personal Aquí la lleva Por el equipo De los indios Alberto Osuna Los primeros dos De Payne En la segunda mitad 3.50 por jugar De este tercer tiempo Jaime Llorida Solito El canasto Whisky Buchanan Llegó a 8 Llorida 70-53 3.40 por jugar Si la ofensiva En el caso De los indios Si la ofensiva De Robert Glenn Ni de Tyron Thomas Mejoran El equipo de los indios Pasaría a ser Prácticamente indetenible Porque si te fijas Hay un jugador Que cubre En cada posición De manera perfecta Y cuando hablamos De Labanca Que tú te das El lujo De tener a Reggie Charles Probablemente El mejor jugador 3 dominicano Probablemente O uno de los mejores 3 jugadores En la posición 3 Más Tú le sumas La presencia De Rafael Martínez Richard Ortega En este momento Que está saliendo Desde la banca De ahí tú tienes Prácticamente Un equipo completo Y le sumas La buena labor De Amaury Filión La buena labor De Ediel Isma Sería un equipo Cubierto en todas Las posiciones Esto es bastante Interesante Cuando vemos Alberto Ozuna Y a Richard Ortega Haciendo 1-2 En la posición 1 Que todos sabemos Que todos los equipos Tienen que importar Un jugador de refuerzo Para esa posición En el caso de los indios Es una posición Que está bien resguardada Con estos dos jugadores De alto calibre Bueno Ramón Ruiz Llegó a 8 En su cuenta personal Vamos a ver Si en 6 del segundo Y lo consigue Llegó a 9 Tras recibir La falta personal Ramón Ruiz De 2-2 Es muy eficiente En la zona En la línea De tiros libres Tira para un 76% La lleva Santos Martínez El peligrosísimo Martínez Se levantó de 3 Pero le cometieron La falta personal La falta es de Reggie Reggie Charge Sobre Santos Martínez Hay una sustitución Por los indios Entra Eddie Elisma Y sale Jaime Llorera Que ha hecho Un excelente trabajo Para el equipo de los indios Y fortalece Esa línea frontal En lo que es El tercer tiempo La anotación Es la siguiente 7 puntos Para Santos Martínez Ahora 8 Le quedó no más 2 para Lavel Payne Y 2 para Rigoberto Mendoza En el caso de los indios Tienen a Robert Glenn Con 7 2 para Alberto Zuna 5 para Tyron Thomas 2 para Ramón Ruiz Y Jaime Llorera 2 Santos Martínez De 2-1 Le quedó no más Lo consigue Santos Martínez Llegó A 25 puntos Santos Martínez Sustituyen a Martínez Por Rayson Beato El equipo de los reales Aquí la tiene ahora Eddie Elisma Con Amaury Filión Se la entregó A Alberto Zuna Los indios Trotaron el balón Con Reggie Charge El pase picado Para Ruiz Aquí con Charge Otra vez Escapó muy bien El canasto Whisky Buchanan 5 para Reggie Charge Muy bien ahí Así el pique roll Con Ramón Ruiz 74-55 2-25 Por jugar Reales Rotando el balón En el perímetro Rayson Beato A toda máquina Y recibió La falta personal En la gestión ofensiva La falta es De Reggie Charge Cuando necesitas asistencia Somos los primeros En responder Segundo Seguros van reservas Respondemos de una vez Goals Gym La cadena de gimnasios Más grande del país Y del mundo Porque 2 es mejor Buchanan Comparte con amigos Buchanan Mark your difference AFP Siembra Garantiza tu tranquilidad Hoy trabajamos para ti Por un mañana Más tranquilo Síguenos en Twitter Arroba Indios SFM En Instagram y Facebook Indios SFM Para saber la anotación Del partido En Twitter Arroba SFScoreboard Y para seguirnos A nosotros Arroba Master Deportes En Twitter 2-12 por jugar De este tercer tiempo 7-4-56 Logró su primer punto En el partido Rayson Beato Se levantó A Mauri Filión Desde la línea De tres Falló Le quedó A Alberto Zuna El balón Quedan exactamente 1-57 De este tercer parcial A Mauri Filión En el poste bajo Canasto Whisky Buchanan Mira eso sucede Cuando tú Ya tienes Varios partidos Jugando juntos Ramón Ruiz Encontró muy bien Ahí a Mauri Filión Rigoberto Mendoza Consiguió dos Por los Reales Mendoza llegó A cuatro En el partido Reggie Charge Se le entregó A Alberto Zuna A toda máquina El pequeñito Se quedó corto El rebote es para Rigoberto Mendoza Qué buen despegue Mostró aquí Se le entregó A Milton Rosario Rosario con Mendoza Otra vez Que se levantó De tres Falla El rebote Para la Bell Paint Y aquí le llaman La falta personal A Mauri Filión Adquiere tus abonos De los Indios Del Cibao Y disfruta De la temporada Invernal Con los nuevos Indios del Cibao Para más información Comunícate al teléfono 809-499-2973 O escríbenos A boleteriaindios Arroba gmail Punto com Ya puedes ver Los partidos De los indios Tanto en la ruta Como en la casa A través del portal IndiosTV.com Nuestro portal De béisbol IndiosDelCibao.net Síguenos en Twitter Arroba IndiosDelCibao En Facebook IndiosDelCibao Vive la experiencia Inolvidable Junto con toda la familia En el sendero del cacao Reserva ya Al 809-547-2166 Consiguió los dos La Belpane Desde la línea De lances libres Tanto Reggie Charge Como Amor y Filión Tienen tres faltas Cada uno Ramón Ruiz Por el equipo De los indios Lleva el balón Defendido por Rigoberto Mendoza Se le escapó Ruiz Problemas con el balón Quedó suelto La recuperó Milton Rosario Y aquí El donqueo Cometa Donqueo potente Para Rayson Beato Whiskey Buchanan Beato que llegó A tres puntos La tiene Ortega Por el equipo De los indios Intentó pasarla Con Reggie Charge La interceptó William Gómez Tiene cuatro Rayson Beato Se levantó De media distancia Y el canasto Para Rayson Beato Llegó a seis Tenía dos Dos en la primera mitad Tiene cuatro De manera sucesiva Seis puntos Para Rayson Beato El paso Para Mauri Filión Y recibió La falta De William Gómez Falta personal Restan exactamente Diecinueve segundos Cinco décimas Para culminar Este tercer parcial Se produce Una sustitución Sale Ramón Ruiz Entra Rafael Martínez Por los indios Tiene dos Un buen tirador Esa Mauri Filión Está tirando De nueve Ocho Consiguió el primero De diez nueve Para Mauri Filión Desde la línea De tiros libres Llegó a cinco puntos Le quedó Le quedó nomás Al monstruo A Mauri Filión Entonces Corrigiéndolo de Beato Si llegó a seis Le sumamos siete Con el punto adicional Porque encestó Uno de dos tiros libres Aparte de los Tres tiros de campo Que tiene encestado Rayson Beato El canasto Para la Bell Payne En el poste bajo Whiskey Buchanan La Bell Payne Bueno Aquí hay una falta Técnica La falta Se la han llamado Aquí a Beato Rayson Y vamos a ver Quien la va a cobrar Reggie Este año Los indios Vienen con todo Ven y vive la emoción Con el mejor baloncesto De nuestro país La sirena Más de una emoción Mucha fluencia De público Aquí en el Mario Ortega Pabellón techado De San Francisco De Macorís Apoyando Esta liga Nacional de baloncesto Scotiabank LNB 78 para los indios 66 para Reales Culmina el tercer parcial 78-66 Dominando los indios Orgullosamente Serie 56 A la pausa En breve Regresamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de regreso para el inicio del cuarto tiempo aquí en el pabellón Mario Ortega el Águila. ¡Suscríbete al canal! 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 Ecológico en nuestra hacienda En nuestra hermosa hacienda La Esmeralda Cumpleaños, bodas Reuniones empresariales, llama ahora Y reserva al 809-547-2166 Hacienda La Esmeralda Falta ofensiva De Robert Glenn Sobre Rayson Beato Va a pertenecer a Reales el balón Ventaja de 10 para los indios 84-74 Cuando restan 6 Minutos 36 segundos Para culminar el partido En San Pedro Terminó el tercer tiempo empate El partido estaba empate A 58 El tercer tiempo Vamos a esperar Que se actualice nueva vez Este resultado En San Pedro de Macorís Excelente canasto De media distancia De la Bell Payne Canasto Whiskey Buchanan Tomás Se quedó corto Jaime Lloreda Con el cristal Whiskey Buchanan Llegó a 10 Jaime Lloreda Ventaja de 10 Para los indios 6-0-3 Por jugar De este cuarto De este cuarto Período Milton Rosario Consiguió en el poste Bajo A Rayson Beato Que recibió la falta Personal Beato se la ha lucido En el partido de hoy En los últimos minutos 9 puntos Para Beato Tiene 2 Desde la línea Tiros libres Un buen tirador Desde la línea Tiros libres Tira de 4-3 Consigue su primera oportunidad Le queda uno más Y mira algo Tiene una peculiaridad Una manera ortodoxa Diferente De tirar Desde la línea Tiros libres Con las piernas abiertas Rayson Beato Pero es muy efectivo Porque él la abre Como si fuera un turno En béisbol Que fuera a coger Consigue el segundo Llegó a 11 puntos Rayson Beato La ventaja ahora Es de 8 Para los indios Sobre los reales Hay que preguntarle Si jugó béisbol Alguna vez Si habría Habría que preguntarle Los reales Tienen en cancha A Beato A La Belpane A José Acosta A William Gómez Y también A Rigoberto Mendoza Richard Ortega Por los indios El capitán indio Se quedó corto La tiene en las manos Ahora Rayson Beato Se la puso a José Acosta Que bastante rápido Este muchacho Beato Que se levantó De 3 Y el triple Gol Ging Conoce tu propia fuerza Bueno Se pone de 5 El partido Una buena reacción Aquí de los reales 86-81 5-30 Por jugar De este cuarto periodo Jaime Lloreda Con Alberto Zuna Ahora con Richard Ortega Se le entregó A Tyron Thomas Thomas recibió La falta personal La falta es De La Belpane Thomas está Inmaculado En el día de hoy Desde la línea De tiros libres Muy buena Esta temporada No ha estado tan bien Tiraba Cuando llegó Al partido de hoy Para un 65% De 20-13 Tiraba Consigue el primero En el día de hoy Está de 8-8 Eso sería De 21 De 28-21 Está Tyron Thomas Ahora mismo Consigue el segundo De 29-22 Tyron Thomas Desde la línea De tiros libres En lo que va De temporada Sustitución Sale Richard Ortega Y entra Rafael Martínez La Boita El dirigente Néstor David Díaz Enfocando el factor Defensa En este jugador Nativo de Villa Tapia La tiene William Gómez Gómez La puso con La Belpane El donqueo cometa Donqueo potente A tu vehículo Ponle cometa Muy buena La asistencia Aquí de William Gómez Muy buena visión Con La Belpane La dejó la pelota Y La Belpane Conseguió Su punto Número 18 Tyron Thomas Por el equipo De los indios Falló El rebote Para Rigoberto Mendoza Con Grayson Beato Que llegó bien alto Excelente el canasto Ahí Whisky Buchanan Bueno de película Hizo una aquí Grayson Beato Acorta la diferencia Tres puntos Hay un tiempo pedido Vamos a subir A un corte Luego retornamos Con más acción Aquí en el pabellón Mario Ortega Nosotros siempre te traemos Lo frío y refrescante Elaborada en frío Curse Live Refresca tu mundo Siga todos los partidos De los indios En la web A través de www.indiotv.com Este año Los indios vienen con todo Ven y vive la emoción Del mejor baloncesto De nuestro país Con la sirena Más de una emoción Hay marcas que dicen Que refrescan Hay otras que refrescan De verdad Curse Live La cerveza más refrescante Del mundo AFP Siembra Garantiza tu tranquilidad Hoy trabajamos para ti Por un mañana Más tranquilo Esta transmisión Es propiedad De los indios Basketball Club No puede ser retransmitida Sin el consentimiento Escrito Nuestro portal De béisbol Indiosdelcibao.net Síguenos en Twitter Arroba Indiosdelcibao En Facebook Indiosdelcibao 4.43 Restan de acción Para culminar este choque Entre Reales e Indios Se pega el marcador Una diferencia de 3 puntos En este encuentro Tyron Thomas El pase ahora con Alberto Osuna Osuna Llegó bien alto Y recibió la falta personal De William Gomez Alberto Osuna Que tiene un total De 9 puntos En el encuentro Va a la línea De tiros libres Tendrá dos oportunidades En el día de hoy No ha visitado La línea de tiros libres Es un jugador Que tira para un 69% De 24 De 35-24 Alberto Osuna Restan 4.34 De este cuarto periodo Partido que se vio De 14-15 puntos El equipo de los Reales Ha podido reaccionar Comandados Por una buena ofensiva De Reiso Beato Quien tiene un total De 14 puntos En esta segunda mitad 16 en total Para Reiso Beato Osuna Osuna consiguió los dos Desde la línea Llegó a 11 En su producción personal En el partido Rigoberto Mendoza Con José Acosta Defendido por Alberto Osuna La pone Con Rigoberto Mendoza Otra vez Mendoza Se levantó Y el canasto Whisky Buchanan El equipo de los Indios Contraataque Con Alberto Osuna Montaz Ahora Rafael Martínez Consiguió a Montaz Otra vez Tyron Thomas Con Alberto Osuna Quedan 9 en el reloj De tiro Rafael Martínez Que se levantó De 3 y falló El rebote Para Jaime Lloreda Lloreda A que más ropa Recibió la falta Personal Ahí vemos La potencia Y la fuerza Que tiene Lloreda En la zona pintada Un importante rebote Aquí ofensivo Hacia la gestión Alaro Y fallaba Recibió la falta 87 Puntos Para los Reales 90 Para los Indios Llevando la mejor parte Aún Reizo Beato Ha sido un factor Importantísimo Para los Reales En este segundo En esta segunda mitad Tiene un total De 14 Viene Lloreda La línea de tiros libres Consigue el primero Le quedó no más Lloreda Es un jugador Que apenas Su segundo partido Con los Indios Tiró de 3-3 Desde la línea De tiros libres En su primer partido Es su primera oportunidad Desde la línea Y lo consigue Le quedó no más Falló Jaime Lloreda La pelota Queda en posición Indio Precisamente Lloreda Se la pone Alberto Osuna La sacó con Rafael Martínez Que se levantó de 3 Y falló Lloreda Con el balón Ha capturado Rebotes importantes En esta parte del juego Que han sido vital Para mantener la bola En posición de los Indios Lloreda otra vez Con el balón La sacó con Tyron Thomas Alberto Osuna Recibió la falta Personal De Jason Beato No cuenta No cuenta el canasto Hay una falta personal De Beato Sobre Alberto Osuna 4 puntos De la diferencia 3-25 Por jugar Adquiere tus abonos De los Indios del Cibao Y disfruta De la temporada invernal Con los nuevos Indios del Cibao Para más información Comunícate Al teléfono 809-499-2973 O escríbenos a Boleteria Indios Arroba Gmail Punto com Vive la experiencia Del cacao Y del chocolate Visítanos en el sendero Del cacao 809-547-2166 AFP Siembra Garantiza tu tranquilidad Hoy trabajamos Para ti Por un mañana Más tranquilo Osuna Consiguió su primera Oportunidad De 3-3 Desde la línea De tiros libres Le queda uno más Falló Osuna Tiene un total De 12 puntos En el juego 92-87 Santos Martínez Se levantó Y se quedó corto La tiene Osuna Va a toda máquina Como un bólido Por los Indios Recibió la tapa De Rigoberto Mendoza Por los cielos Pero a la vez Le cometieron La falta personal Sacó aquí Rafael Martínez Osuna Se le entregó A Rafael Martínez Otra vez Alexis Montaz Montaz Recibió la falta personal En San Pedro De Macorís Cuando restan 4-56 Del cuarto Período El equipo Los Titanes Está venciendo 69-66 A los Cocolos De San Pedro Aquí en el Mario Ortega 92-87 Con 3 minutos Por jugar La falta La falta se le llamaron A José Acosta Que fue sustituido Ahora por Carlos Morvan Por el equipo De los Reales Alexi Montaz A la línea de tiros A la línea de tiros libres Tiene 2 puntos Consiguió el primero Llegó a 3 Los 3 puntos De Montaz Han sido desde La línea De tiros libres Ventaja de 6 Para los indios Basketball Club Ventaja que Aumentarla es importante Y el equipo Aquí consigue los 2 puntos Montaz Ha mejorado mucho Desde la línea de tiros libres Terwin Ha mejorado bastante 94-87-7 La diferencia 2.50 Por jugar De este cuarto Período Se levantó Rigoberto Mendoza Y falló El remate Ahí precisamente De Leandro Bonilla Whisky Buchanan Llegó a 8 Bonilla 5 la ventaja Para los indios 2.35 Por jugar Ha sido Importante Para los indios De San Francisco De Macorís La tiene Tyron Thomas Por el equipo De los indios La sacó Con Rafael Martínez Que se levantó De 3 Triple Gol Gin Conoce tu propia fuerza 6 puntos Para Martínez El orgullo De Villa Tapia Bueno Santos Martínez Consigue 2 más 97-91 En el cuarto Período Vamos a subir Una pausa Luego retornamos Con los últimos 2 minutos 11 segundos De este cuarto Período Bombo El primer Un 잠 Cuando subo Ese Tu Voce Pero Ex No Te ¡Gracias! ¡Siga todos los partidos de los Indios en la web a través de www.indiotv.com! ¡Gracias! Oye, ya teníamos la razón por su manera autodoxa de tirar desde la línea de tiros libres. Le atinamos entonces. Jaime Lloreda, el panameño, con el balón por el equipo de los Indios. Lloreda se levantó y falló. Montaz se quedó corto. Se agotó el tiempo de los 24. Se agotó el tiempo. La bola no dio aro. Y entonces Va a pertenecer a Reales Hay un tiempo pedido Vamos a la pausa señor director El partido 97-91 Indios Tu suerte decide tu fortuna Con la nueva colección de lujo Tienes la oportunidad de ganar Una jipeta Audi Q7 Un apartamento doblado Un Audi A6 O un millón de pesos en efectivo Participa al comprar a la sirena y superpolar Y presentando tus tarjetas y demás Al canjear 10 puntos O por cada 300 pesos de compra En ofertas patrocinadoras Recibes un boleto electrónico Colección de lujo fortuna Una fortuna al alcance de todos La sirena superpolar De regreso al pabellón Mario Ortega el Águila Me dicen por aquí Me envían el score En San Pedro de Macorís Empate a 74 En el último periodo 1.43 por jugar Juan Miguel Suero Empataba las acciones Por el equipo de Los Cocolos Tremendo partido este Empate a 74 Restando 1.43 del cuarto periodo Aquí en el Mario Ortega 97-91 1.40 por jugar Los Indios Llevando la mejor parte De 6 puntos Se levantó la Ben Payne Y falló Y la tiene ahora Alberto Ozuna Por el equipo de Los Indios La entregó con Tyron Thomas Thomas Entró a la zona pintada Sacó la derecha Bien alto Se quedó corto La tiene ahora Rigoberto Mendoza Por el equipo vegano A toda máquina Mendoza Excelente giro Y le cometen La falta personal A Rigoberto Mendoza Mendoza y Beato Son dos atletas De este equipo De los reales Yo entiendo que Este equipo Comandado por Mi querido amigo Fausto Warden El doctor Debe de trabajar En estos muchachos Para un futuro Rigoberto Ha demostrado Ser un buen jugador A nivel ofensivo Consigue su primera oportunidad Le queda uno más Tiene nueve Ha demostrado Ser un buen jugador Ofensivo Y en el caso de Beato Puede ser un jugador Que llegue a ser muy De aquellos jugadores Que molestan Que tú no estás contando Con ellos Y son los que te encestan Ocho, siete, nueve puntos Que te redondean El asunto Yo entiendo que Hay Oscar Balbuena También Payaguita Son de los jugadores jóvenes Que tiene el equipo En el día de hoy Que yo entiendo Que se puede ir trabajando En base a esos jugadores De este equipo De los reales En el caso de los indios Que tiene una buena finta O no diría Esos jugadores Que fueron acogidos En el draft De este año En Erickson Sánchez Muy bueno Este muchacho Michael Mendoza También Que anda por ahí Leónis Reynoso De Higüey Son de los jugadores jóvenes En lo que el equipo También tiene sus esperanzas Para un futuro El día de hoy El equipo de los indios Ha sido el único Que ha clasificado En todas las etapas De la liga profesional De baloncesto La liga Scotiabank LNB Liga nacional Y Lidova Juntándola a las dos Ha sido el único equipo Que ha clasificado En todas Las versiones Es un equipo Bien aguerrido Un equipo Bien decidido Un equipo Bien batallador Y yo entiendo Que eso va a seguir así Porque el perfil De los muchachos Que llegaron En el draft Es un perfil De jugadores A futuro 97-93 3 de 4 Está el partido El partido Está ahí Está en la línea Como uno diría Al nivel de la banca Está en la línea Lo único Este equipo de los indios Debe De tratar De mantener Este partido De conservar la victoria En el día de hoy En San Pedro de Macorís Se están sacando Chispas Como uno diría En San Pedro Quedando 49 segundos Por jugar Los cocolos Están siendo derrotados 76 74 El balón Pertenece a los cocolos Allí en San Pedro Aquí de 4 puntos 1.15 por jugar La mejor parte Los indios 97-93 Bola indios La tiene Tyron Thomas Por el equipo De los indios Alegan aquí Un atraso ofensivo Y esto va a pertenecer Al conjunto De los reales 97-93 El score Del partido La va a sacar del lateral 4-9-9 29-7-3 Adquiere tu abono No lo dejes para el último día Los indios Sí señor Aquí se le entregó Alberto Osuna Osuna Que le cometen La falta personal Y la falta es de Rigoberto Mendoza La cuarta Va a haber una sustitución Que ya ha derrotado Y ha derrotado por primera vez En la temporada Que pasaba esto Que el equipo saliera derrotado Luego de fortuna Enseestar Más de 10 Llegó a 13 Alberto Osuna Le queda uno más Al pequeño Alberto Osuna De 5 la ventaja Para los indios 19 segundos 19 segundos 8 décimas Por jugar Para que este Partido sea Historia Muy motivado Osuna Jugando con los indios Dice él Que se siente En una verdadera familia En su llegada A San Francisco Milton Rodríguez Se le entregó Aquí a Jason Beato Que se levantó Y se quedó corto La tiene Thomas Esto es cuestión De tiempo solamente Quedan 2 segundos En el reloj Esto va a culminar Amigos Victoria 98-93 Para el equipo De los indios De San Francisco Una victoria importante Sobre los reales De la vega Que mantiene Las aspiraciones Para la clasificación Del conjunto 98-93 Yo les dejo Con el colega Kerwin Abreu Con los comentarios Finales Y Próximamente La entrevista final Bueno final 98-93 De 5 El equipo De los indios Se remenea Y sale de un bache De 2 derrotas De manera seguida Un partido importante Ahora Pone a los indios Un récord De 10 y 6 En la segunda posición Empatado Con los metros Y todavía El equipo De los huracanes Sigue comandando Con un 6 y 6 Los indios Con esta victoria Logran acercarse A un paso más De sus aspiraciones A lo que son Los playoffs Del 2013 La anotación El día de hoy Un total De 19 puntos Para Robert Glenn Por el equipo De los indios 13 Para Alberto Osuna 4 Para Montaz Reggie Charles Con un total De 6 11 Para Jaime Llorida 5 Para Mauri Filión 9 Para Ramón Ruiz 18 Para Tyron Thomas 6 Para Rafael Martínez Y 7 Para Richard Ortega En el caso De los reales Tuvieron a 27 puntos A Santos Martínez 16 Para Reiso Beato Un total De 10 Para Rigoberto Mendoza 8 Para Leandro Bonilla 3 Para Oscar Balbuena 3 Para Carlos Morvan En la entrevista Del medio tiempo Del final Del partido Perdón Tenemos aquí Al panameño Jaime Lloreda Jaime Saludos Bienvenido a la transmisión De los indios Basketball Club ¿Cómo te sientes? Me siento un poquito Mejor Estoy corriendo Y esperamos Seguida haciendo La cosa bien Cuando te veo Con el equipo De los indios Me acuerdo De Guillermo Mayer Carlos Rochette Que fueron Grandes jugadores Panameños Te veo a ti Con mucha fuerza Hoy demostraste Tu poder En la zona pintada Terminaste Con un total De 15 rebotes Y 11 puntos ¿Qué hiciste? Si ya te ha ido Adaptando mejor Recordamos que El primer partido Acababas de llegar Y llegaste al partido ¿Cómo te sentiste hoy? Me sentí un poquito Mejor Con Río En otro último día Y la cosa Es adaptarse al equipo Ya que en tres días No se pueda adaptar al equipo Y esperemos hacerlo Pero tratar de hacer mi trabajo Y tratar de hacer lo que pueda Ayudar al equipo En lo que yo pueda En lo que tenga habilidades Para hacerlo De esos 15 rebotes 10 ofensivos ¿Trabajaste Con la intención De conseguir ese total De rebotes ofensivos? Ah claro Claro Yo creo que Bastante bolas perdidas Soltaron Y ahí estuve Pero La bola un poco más Rebalosa Si no Quien sea Me dejo por 20 Porque realmente La bola es difícil Lo jugar en esta atmósfera Y la bola es dura Coel ahí Y eso fue lo que pasó Pero de todas maneras La pudiste coger muy bien La pelota en el día de hoy Jaime En los partidos Que les retan a los indios Que va a seguir haciendo Jaime Lloreda Para aportar a una clasificación A este equipo Tan aguerrido Con el cual tu jugaste En contra el año pasado Y sabemos Ese resultado No te fue bien Hoy en día Está con el equipo De nosotros Y te vas a ir mejor Porque el año pasado Perdieron en semifinal Si Nos metieron 4 a 0 Pero bueno Esperemos hacer la cosa bien Yo creo que Por eso me trajeron Para ayudar al equipo Y estaremos enfocados Yo creo que Me han tirado a la candela Rápido Son 4 Ahí 3 más 2 más Seguidos Y pro Trataremos Y no he perdido Mucho el ritmo Esperemos hacer la cosa bien Me gustó eso Que te tiraron a la candela Rápido Te apiaron del avión Y te trajeron aquí Y dos días después Ya tenemos 3 jueves seguidos Vamos a ver que pasa Jaime Muchísimas gracias Antes de dejarte ir ¿Cómo te sientes Con el equipo de los indios Ya para finalizar? Bueno Pues una buena organización Yo creo que Hay que darle gracias A los managers Al dueño que me trajeron Y el equipo es excelente Yo creo que Tenemos buenos jugadores Solo a mi me falta Adaptarme a su juego Y yo creo que Estaremos bien en la temporada Jaime Muchísimas gracias Y mucha suerte En lo que resta De los partidos Gracias a ti Bueno Ustedes vieron ya La presencia de Jaime Lloreda Tremendo jugador 11 puntos 15 rebotes 10 rebotes ofensivos En este partido Ante los reales De la vega Los indios No puedo irme sin decirle Próximo partido Será este próximo 31 Ante los metros En Santiago El día primero Jugamos ante los reales En la vega Para Tori García Narrador De la cadena De los indios Básquetbol club Que era un comentarista Fue un honor Estar aquí Y recuerden Que indios Básquetbol club Es una transmisión Y cualquier retransmisión Es totalmente Ilegal Sin el consentimiento Escrito de los indios Básquetbol club Para nosotros Fue más que un honor Muchísimas gracias Por la atención Y recuerden Que nosotros aquí Somos La tierra del cacao La tierra de los indios De San Francisco La tierra de los indios Del Cibao Y orgullosamente Serie 56 Liga Scosia Bank LN